Muchas gracias, y bueno, yo tengo el gusto de saludar a una señorona en toda la extensión de la palabra, una gran cantante, por supuesto, y bueno, que tiene sangre zacatecana en sus venas. Para mí es un honor saludar a la señora Guadalupe Pineda. Buenos días. Hola, Pedro. Muy buenos días. Feliz de estar con mi público de Zacatecas. Me da, bueno, no sabes, me emociona tremendamente porque, como tú bien dices, tengo una profunda raigambre zacatecana. Así es, y bueno, nosotros también nos sentimos muy orgullosos de tenerla aquí, por lo menos vía satélite aquí en Zacatecas, aunque sabemos que viene constantemente. Así es, me fascina. Toda mi infancia ha estado ligada al rancho de Tallagua, Zacatecas. Allá tenemos la casa con la familia Aguilar, con mi mamá, doña Josefina Aguilar, y todos mis primos. Y bueno, la verdad es que toda la vida, desde chiquita, toda mi infancia, fui de vacaciones allá a Tallagua. Soy una enamorada de Zacatecas, de esa catedral divina que tenemos allá, porque me considero zacatecana también. Y de todo el estado, me encanta Zacatecas. Pues una dinastía de puro talento, pero en nuestra ocasión, señor Agualupe, para platicarnos de su nuevo material discográfico, que debo de decir que yo, en camino, pues venía escuchándolo precisamente, y una de las canciones que más me gustó es Eres. Y bueno, para que también invite a todo el público a que escuche Tiempo de Amar. Claro que sí, Pedro. Mira qué bueno que me dices que te gustó la canción de Eres, de Café Tacuba, que ahora la hice en una versión muy mía, la hice en Bossa Nova, muy rica, muy sabrosa. La verdad que soy una fan de Café Tacuba, me gusta mucho. Y ese tema lo quise grabar desde hace siete, ocho años. Tenía yo por ahí grabado un ensayo que ya la quería yo grabar. Igual la canción de Vivir Sin Aire, de Maná, que la hice como en una especie de salsita, muy sabrosa, muy rítmica, muy bailable. Y bueno, hay muchos temas hermosísimos, como creo que estamos, no sé si estamos escuchando al aire, el tema de Cómo Voy a Decirte, que es una bachata inédita, de Alberto Puyol, autor cubano, que es una canción muy fresca, una canción amorosa. Y este disco, Tiempo de Amar, es una invitación a diferentes estados de ánimo del amor, diferentes matices, desde el amor fresco, juvenil, como la bachata que estamos escuchando, a la sensualidad de Eres, al desengaño, cuando alguien te engaña y te duele tanto, del tema de Gianmarco, que se llama Si me tenías. Gracias a esa canción que puede cantar todos aquellos y aquellas que están enamorados y enamoradas de alguien y que no lo pueden decir, no lo pueden confesar, porque a lo mejor es un amor prohibido, no lo sé. Esa canción que se llama Esta Cobardía. Tengo títulos también en este disco como Cómo Han Pasado Los Años, que es un bolero ya clásico. Bésame, de Ricardo Montaner. El tema de Montaner, Bésame, que dice, Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bueno, es bellísimo. Ah, qué bonito, fuerte aplauso. Sí, sí, es bellísimo, me encanta. Increíble, grandes temas. Es una canción hermosa. Grandes temas, y en la voz de la señora Gólupe Pineda, nada más y nada menos, que quedan bastante bien. Yo lo calificaría como, después de escuchar el disco, como que quedan ganas de enamorarse. ¿Cómo no? De verdad que sí, es un tema, digo, es un disco que de verdad estoy bien contenta. Me tardé cuatro años en hacerlo, no fue fácil. Y además tengo, déjame que te comente, el disco cierra con una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Aquellas Pequeñas Cosas. Es como reflexionar de que lo más grande en la vida es lo más pequeño. Las cosas sencillas, las cosas que te rodean, que a veces no ves, porque las ves diario, pero que son las más importantes en la vida. Es un gran disco, estoy muy orgullosa de él. Yo fui la directora y realizadora de este disco, y estoy muy orgullosa. Pienso que lo van a disfrutar. De verdad, cómprenlo. Pero ya está a la venta en las tiendas. Y bueno, yo feliz. Seguramente lo vamos a disfrutar. Y todas las personas también ahí en casa. Ya disponible en tiendas físicas y en tiendas digitales. También si nos puede dar sus redes sociales, señora Guadalupe Pineda, para que todos los zacatecanos se pongan en contacto con usted. Claro que sí. Y por cierto, tengo muchos amigos allí en Facebook de Zacatecas. Les mando muchos saludos, mucho cariño. Y déjenme decirles, para que me escriban y se metan y estemos interactuando, es en Facebook, Guadalupe Pineda, página oficial. Facebook, Guadalupe Pineda, página oficial. Constantemente estoy interactuando, todos los días mando fotos, platicamos, les pongo poesía. Si tengo insomnio, los insomnios estén listos, porque de pronto ahí les escribo en la madrugada. Ahora acabamos de tener un concurso de poesía. En fin, es muy bonito tener ese contacto con todo el público. Correcto. Muchas gracias. De verdad, la invitación a que compren el disco Tiempo de Amar de Guadalupe Pineda. Muchísimas gracias. Gracias, obviamente, cuando venga a Zacatecas, pues obviamente aquí también la esperamos en Televisa Zacatecas. Ay, yo feliz de volver. A mí, yo con cualquier excusa estoy ahí en Zacatecas. Muchísimas gracias, Pedro. Y con todo mi amor para todo el staff y para todos Zacatecas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la señora Guadalupe Pineda, promocionando su disco Tiempo de Amar. Y vámonos a otra información.